El Gobierno Municipal de Apacio del Alto, a cargo de María del Carmen Ortiz Terrazas, anunció este viernes 11 de diciembre la cancelación definitiva de la edición 2021 de la Feria de Reyes, esto en concordancia con las recomendaciones sanitarias relacionadas con la prevención de la propagación del virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 y tomando como eje central la salud de los apacioaltenses. Esta decisión afectará sin duda a todos aquellos comerciantes que contemplaban recuperar un poco de lo perdido durante el evento, trae a artistas de talla internacional y nacional, y que tradicionalmente se celebra en los primeros días del mes de enero. El Gobierno Municipal de Apacio del Alto, en un comunicado, manifestó sin embargo que en estos momentos la prioridad es cuidar la salud de todas y todos los apacioaltenses, ya que en un evento de esta magnitud se generaría aglomeración de personas, lo que puede ocasionar un brote de contagios de mayores proporciones. Lo importante ahora es limitar el contacto social y frenar la propagación del coronavirus. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.